¡Feliz domingo! ¡Feliz día de la Epifanía! En muchos lugares del mundo celebramos el domingo, posterior al primero de enero, celebramos la Epifanía. En otras partes se celebra el 6 de enero. Eso cambia de unos lugares a otros. Lo que sigue es una breve reflexión, cargada de lo más entrañable de mi amor como cristiano, sobre este misterio tan hermoso, la manifestación de Jesucristo. Yo creo que para disfrutar, para saborear la Epifanía, necesitamos primero recordar el camino que hizo el pueblo de Dios por siglos inmensos en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Fíjate esto. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento es que Dios elige a un pueblo. ¿Por qué lo elige? ¿Y para qué lo elige? Estas son las dos preguntas fundamentales. ¿Qué empuja el corazón de Dios para que elija a este pueblo? Una serie de textos nos conducen a una respuesta inesperada. No es porque sea el pueblo más grande, ni el más fiel, ni el más poderoso, ni el más inteligente, ni el más rico. Las razones de la elección de Dios son enormemente misteriosas, tan misteriosas como esos siglos interminables que luego tendrá que recorrer ese pueblo. Resulta que Dios elige a ese pueblo por amor, por misericordia, no por una virtud, no por algo bueno o sólido que ese pueblo tenga. Y luego, ¿para qué lo elige? Una vez que se ha escogido a un pueblo, pues da la impresión de que Dios ha tenido una enorme preferencia y da la impresión de que al señalar a ese pueblo como el suyo, pues está también descartando a todos los demás. Esto parece muy extraño, por decirlo menos, porque estamos diciendo que el Dios eterno, que el Dios de cielos y tierra, está cometiendo esa gravísima injusticia. Elegir a uno es no elegir al otro. A esos otros pueblos, la Biblia los llama de distintas maneras, los llama paganos, pero los llama también los pueblos gentiles. Y esos otros pueblos, que son nuestros pueblos, ¿qué? Fíjate que las dos preguntas, de alguna forma quedan sin respuesta en el Antiguo Testamento. Pero hay pistas, por ejemplo en el profeta Isaías, encontramos que se habla de un elegido, un siervo elegido de Dios. Y ese siervo elegido, ha sido elegido para volverse luz de las naciones, de las naciones. Entonces, ahí hay una pista que nos conduce derechamente al misterio de Jesucristo. Es decir, este pueblo que ha sido elegido, ha sido elegido para servir el misterio de la luz a los demás pueblos. Entonces, es verdad que en cierto momento, parece que haya como una predilección caprichosa de Dios. Pero como luego entendemos que esa elección tiene una misión, entonces decimos, ahora vemos, ¿para qué ha sido elegido el pueblo? Y ese pueblo tiene su embajador precioso, en Jesús. Jesús es aquel que sintetiza el misterio del pueblo elegido. Jesús es el judío por excelencia. Y por eso es también en Jesús, en quien se manifiesta la plenitud de la luz, que atrae a todos los pueblos, empezando por esos como primeros embajadores, los que llamamos los Reyes Magos. ¡Gracias!